Favorecer su acceso a los beneficios del Estado, así como vincularlos y generar redes, son los objetivos que se ha trazado el gobierno a través del programa Vínculos, que durante el 2011 benefició a 50 adultos mayores de la comuna de San Felipe. Según el Ceremi de Desarrollo Social Tomás Ochoa, se trata de un programa que contempla atención psicosocial, gestionando para el interesado los distintos beneficios como pensión básica solidaria, atención de salud, vivienda, entre otros, para luego pasar a una fase grupal, donde un monitor trabaja con todos los adultos mayores, quienes participan en talleres de autocuidado, de salud, etc. Aquí en San Felipe son 50 adultos mayores este año, pero en el programa Habitabilidad Vínculos, que es la segunda fase, se financia lo que ustedes vieron, que son estos equipamientos que se entregan, que son a los adultos mayores que egresaron del programa del año pasado. Los beneficiarios de este programa Vínculos valoraron la posibilidad de contar con esta ayuda, cuentan que además de recibir equipamiento para sus viviendas, como estufas, cocinas y también frazadas y juegos de sábadas, ellos pudieron compartir experiencias con otras personas que están en similares condiciones. Es el caso de Juslandia Castro, quien pronto cumplirá 84 años, y tras participar del programa recibió ayuda para su casa, la que habita sola. ¿Le hacían falta estas cosas? Sobre todo la estufa. Porque, bueno, cuando uno es pobre, se hacen sus fresaditas de lana, como me gusta tejer, bordar, así que me hago las mismas cosas yo misma. Pero ahora, no sé, no tengo ya, no me quedan para ahora, porque nunca había recibido todo lo que está ahí, es mío. A nosotros nos fortalece y agradecemos a las autoridades que se preocupen, y ojalá que se preocupen mucho más adelante, en que seamos tomados en cuenta tanto en las oficinas públicas, para cuando nosotros vamos a hacer trámites. Según se ha establecido en el desarrollo de este programa, la participación de los adultos mayores en el vínculos les permite revitalizarse, así como recuperar las ganas de salir, entretenerse y compartir. Se trata en suma de un programa que ha tenido gran éxito, y por lo mismo este 2012, se espera inyectar más recursos para continuar ejecutándolo.